Jesús está entre nosotros Jesús está entre nosotros Jesús está entre nosotros Señor Jesucristo, el amor de Dios, nuestro Padre y la comunión del Espíritu Santo esté con ustedes Y con tu espíritu Preparamos para celebrar hoy esta fiesta del bautismo del Señor Seguimos en este tiempo de Navidad, seguimos celebrando la manifestación del Señor Ayer celebrábamos la fiesta de la Epifanía Que es la adoración de los Reyes Y hoy la Iglesia nos invita a detenernos en el bautismo del Señor Que es el inicio también de su vida pública De su predicación, de su ministerio Así que le pedimos al Señor que nos regale a todos nosotros también La gracia de la conversión Y por eso comenzamos nuestra celebración como lo hacemos siempre Que es pidiéndole perdón a Dios por nuestras faltas Y pidiéndole también que lo dejemos transformar nuestro corazón Para que se parezca cada día más al corazón de Jesús Hijo de Dios que nacido de María Te hiciste nuestro hermano Señor, ten piedad Señor, ten piedad Hijo del hombre que conoces y comprendes nuestra debilidad Cristo, ten piedad Cristo, ten piedad Hijo primogénito del Padre que haces de nosotros una sola familia Señor, ten piedad Señor, ten piedad Y Dios que es un Padre rico en amor y en misericordia Que sabemos siempre tiene piedad de nosotros Le pedimos que perdone nuestros pecados Y nos lleve un día a la vida eterna Amén Y juntos cantamos la gloria de Dios Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama Señor, te alabamos Señor, te bendecimos Gracias por tu inmensa gloria Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama Tú eres el Cordero Tú eres el Cordero Que quitas el pecado Tú eres el Hijo del Padre Ten compasión de nosotros Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama Tú solo eres Santo Tú solo Altísimo Con el Espíritu Santo En la gloria de Dios Padre Con el nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama Gloria a nuestro Dios en lo alto de los cielos Y en la tierra pasa a los que el Señor ama Oremos Dios Todopoderoso y Eterno Que proclamaste a Cristo como Hijo tuyo muy amado Cuando era bautizado en el Jordán Y el Espíritu Santo descendía sobre él Conceda a tus hijos, renacidos del agua y del Espíritu Perseverar siempre en el cumplimiento de tu voluntad Te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo Que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo Por los siglos de los siglos Amén Lectura del libro de Isaías Así habla el Señor Vengan a tomar agua todos los sedientos Y el que no tenga dinero venga también Coman gratuitamente su ración de trigo Y sin pagar tomen vino y leche ¿Por qué gastan dinero en algo que no alimenta Y sus ganancias en algo que no sacia? Háganme caso y comerán buena comida Se deleitarán con sabrosos manjares Presten atención y vengan a mí Escuchen bien y vivirán Yo haré con ustedes una alianza eterna Obra de mi inquebrantable amor a David Yo lo he puesto como testigo para los pueblos Jefe y soberano de naciones Tú llamarás a una nación que no conocías Y una nación que no te conocía Correrá hacia ti A causa del Señor, tu Dios Y por el Santo de Israel que te glorifica Busquen al Señor mientras se deja encontrar Llámenlo mientras está cerca Que el malvado abandone su camino Y el hombre perverso sus pensamientos Que vuelva al Señor Y él le tendrá compasión A nuestro Dios que es generoso en perdonar Porque los pensamientos de ustedes No son los míos Ni los caminos de ustedes son mis caminos Oráculo del Señor Como el cielo se alza por encima de la tierra Así sobrepasan mis caminos y mis pensamientos A los caminos y a los pensamientos de ustedes Así como la lluvia y la nieve descienden del cielo Y no vuelven a él sin haber empapado la tierra Sin haberla fecundado y hecho germinar Para que dé la semilla al sembrador Y el pan al que come Así sucede con la palabra que sale de mi boca Ella no vuelve a mí estéril Sino que realiza todo lo que yo quiero Y cumple la misión que yo le encomendé Palabra de Dios Te alabamos Señor Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación Este es el Dios de mi salvación Yo tengo confianza y no temo Porque el Señor es mi fuerza y mi protección Él fue mi salvación Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación Den gracias al Señor Invoquen su nombre Anuncien entre los pueblos sus proezas Proclamen que sublime es su nombre Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación Canten al Señor porque ha hecho algo grandioso Que sea conocido en toda la tierra Aclama y grita de alegría habitante de Sion Porque es grande en medio de ti el Santo de Israel Sacarán agua con alegría de las fuentes de la salvación Lectura de la primera carta de San Juan Queridos hermanos El que cree que Jesús es el Cristo ha nacido de Dios Y el que ama al Padre ama también al que ha nacido de él La señal de que amamos a los hijos de Dios es que amamos a Dios y cumplimos sus mandamientos El amor a Dios consiste en cumplir sus mandamientos y sus mandamientos no son una carga Porque el que ha nacido de Dios vence al mundo Y la victoria que triunfa sobre el mundo es nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Jesucristo vino por el agua y por la sangre No solamente con el agua sino con el agua y con la sangre Y el Espíritu da testimonio porque el Espíritu es la verdad Son tres los que dan testimonio El Espíritu, el agua y la sangre Y los tres están de acuerdo Si damos fe al testimonio de los hombres Con mayor razón tenemos que aceptar el testimonio de Dios Y Dios ha dado testimonio de su Hijo Palabra de Dios Te alabamos Señor Te alabamos Señor Que el Señor esté con ustedes Y con tu espíritu Proclamación del Santo Evangelio de Nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Juan Bautista predicaba diciendo Detrás de mí vendrá el que es más poderoso que yo Y yo ni siquiera soy digno de ponerme a sus pies para desatar la correa de sus sandalias Yo los he bautizado a ustedes con agua Pero él los bautizará con el Espíritu Santo En aquellos días Jesús llegó desde Nazaret de Galilea Y fue bautizado por Juan en el Jordán Y al salir del agua Vio que los cielos se abrían Y que el Espíritu Santo descendía sobre él como una paloma Y una voz desde el cielo dijo Tú eres mi Hijo muy querido En ti tengo puesta toda mi predilección Esto es Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Como decía al comienzo El Evangelio de Marcos Nos presenta el bautismo de Jesús como el inicio de su vida pública Es como comienza el Evangelio prácticamente con el anuncio entonces del bautismo de Jesús Un bautismo que nos sorprende verdad Porque nosotros sabemos que Jesús no tiene pecado Y por lo tanto uno podría preguntarse Bueno porque él se pone a la cola verdad de los pecadores Porque él se pone a la cola de aquellos que necesitan ser purificados Necesitan de esa experiencia de la conversión que les da el bautismo Jesús se hace solidario con nuestra humanidad Asume toda nuestra realidad Y se pone junto a aquellos que piadosos, temerosos de Dios Sienten la necesidad de ese encuentro profundo con ese Dios de misericordia Con ese Dios de amor Para de alguna manera renacer Ser criaturas nuevas Ser criaturas transformadas Que quieren vivir la voluntad de Dios Tal como leíamos también en el texto del profeta Isaías Que nos presentaba la primera lectura Busquen al Señor mientras se deja encontrar Y dice Y que el malvado abandone su camino Y el hombre perverso sus pensamientos Y vuelva al Señor Y él tendrá compasión Y eso es lo que de alguna manera buscan aquellos que se acercan al bautismo Ese bautismo que trae Juan el Bautista ¿Verdad? Ese bautismo que, como decía antes Jesús se pone a la cola para recibir también esa agua que lo purifica Y es en ese momento entonces cuando se abren los cielos Y el Espíritu Santo desciende sobre él Para confirmar entonces la misión ¿Verdad? Dios se manifiesta para decir Este es mi hijo predilecto ¿Verdad? En quien yo tengo toda Puesta toda mi confianza Mi predilección Y es una invitación entonces A seguirlo Es una invitación a que quienes tenemos la posibilidad de conocerlo De irlo conociendo Sintamos entonces esa invitación A dejarnos transformar por él también ¿Verdad? De alguna manera A seguir lo que Jesús vino a comunicar Lo que él quiso enseñarnos Transmitirnos Para que también nosotros Seamos hijos predilectos de Dios Para que también nosotros podamos sentir Esa invitación Ese llamado que el Señor nos hace A cada uno de nosotros Cada uno de nosotros que hemos sido bautizados El día de nuestro bautismo Ha recibido también una misión Ha sido también enviado por Dios A dar testimonio A dar testimonio de esa presencia Del amor y de la misericordia de Dios En medio de nuestro mundo Ha sido enviado a dar testimonio De esa presencia de Jesús Y de su Espíritu que nos habita Y que nos acompaña A lo largo de toda nuestra vida Así que bueno Que el celebrar esta fiesta del bautismo del Señor Sea renovar de alguna manera también nuestro bautismo Sea renovar esa misión que recibimos Sea renovar esa conciencia De ser hijos predilectos Llamados por Dios A caminar siempre por Él A sentirnos siempre acompañados por Él A ser testigos también de esa presencia De Jesús en medio de nuestro mundo Que así sea Y hacemos juntos profesión de nuestra fe Diciendo Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra De todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre Antes de todos los siglos Dios de Dios Luz de luz Dios verdadero de Dios verdadero Engendrado, no creado De la misma naturaleza del Padre Por quien todo fue hecho Que por nosotros los hombres Y por nuestra salvación Bajó del cielo Y por obra del Espíritu Santo Se encarnó de María la Virgen Y se hizo hombre Y por nuestra causa Fue crucificado en tiempos de Poncio Pilato Padeció y fue sepultado Y resucitó al tercer día Según las escrituras Y subió al cielo Y está sentado a la derecha del Padre Y de nuevo vendrá con gloria Para juzgar a vivos y muertos Y su reino no tendrá fin Creo en el Espíritu Santo Señor y dador de vida Que procede del Padre y del Hijo Que con el Padre y el Hijo Recibe una misma adoración y gloria Y que habló por los profetas Creo en la Iglesia Que es una, santa, católica y apostólica Confieso que hay un solo bautismo Para el perdón de los pecados Espero la resurrección de los muertos Y la vida del mundo futuro Amén Con la confianza de sabernos Hijos de Dios Ponemos en sus manos Nuestras intenciones Pedimos por la Iglesia Para que sea siempre testigo De la presencia de Dios En medio de nuestro mundo Para que sea testigo De la presencia del amor Y de la misericordia del Señor Robemos al Señor Te lo pedimos Señor Pedimos también Por nuestra Iglesia Por la Iglesia de Montevideo Para que siga siempre Caminando al lado De los más alejados De los más pobres De los que necesitan De esa cercanía de Dios Robemos al Señor Te lo pedimos Señor Y pidamos por cada uno de nosotros Para que nos sintamos siempre Llamados, invitados A dar testimonio también De aquello en lo que creemos De esa fe que recibimos El día de nuestro bautismo Y que estamos llamados A compartir con otros Robemos al Señor Te lo pedimos Señor Padre bueno Escucha nuestra oración Escucha todos aquellos deseos E intenciones Que cada uno de nosotros Trae en el corazón Y quiere poner delante de ti Para que todos esos deseos Se cumplan Si es para tu mayor gloria Y para bien de nuestros hermanos Por Jesucristo nuestro Señor Amén Señor que nuestra vida sea Cual una quena simple y recha Para que tú puedas llenarla Llenarla con tu música Para que tú puedas llenarla Llenarla con tu música Señor que nuestra vida sea Llenita, humilde y siempre seca Para que tú puedas llenarla Para que tú puedas quemarla Quemarla para el pobre Recemos, hermanos, para que este sacrificio, que es mío y que es de ustedes, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Recibe, Padre, los dones que te presentamos al celebrar la manifestación de tu Hijo amado, para que nuestra ofrenda se convierta en el sacrificio de Aquel que misericordiosamente quiso lavar los pecados del mundo. Te lo pedimos por Él, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias, siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. Tú quisiste expresar con signos admirables en el río Jordán el misterio del nuevo bautismo, para que por tu voz celestial se manifestase que tu palabra habitaba entre los hombres, y por el Espíritu que bajó en forma de paloma, se reconociera que Cristo, tu servidor, había sido ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, con los coros celestiales, te alabamos en la tierra llenos de alegría, cantando sin cesar. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo, «Tomen y coman todos de Él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes». Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias, te bendijo, y lo pasó a sus discípulos, diciendo, «Tomen y beban todos de Él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía». Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella a la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María, la Virgen, Madre de Dios, San José, su Esposo, los apóstoles y los mártires, y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor, el Papa Francisco, a nuestro Obispo, el Cardenal Daniel, a los demás Obispos, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recibelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado, movidos por ese Espíritu, digamos, con fe y con esperanza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre, libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria, por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia. Y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Que la paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. ¡Gracias! 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 Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos nosotros, invitados a la mesa del Señor. Señor, no soy digno de que entres en casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Creo, Jesús mío, que estás realmente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. Pero como ahora no puedo recibirte sacramentado, ven por lo menos espiritualmente a mi corazón. Como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno todo a ti. No permitas, Señor, que jamás me separe de ti. Amén. Amar lo que sos y tus circunstancias. Estoy con vos, con tu cruz en mi espalda. Todo terminará bien, yo hago nuevas todas las cosas. Yo vengo a traerte vida, vida en abundancia, en abundancia. Yo soy el camino, la verdad y la vida, vida en abundancia, en abundancia. Oremos. Alimentados con el pan del cielo, te pedimos, Padre, que escuchemos con fidelidad a tu Hijo unigénito y así nos llamemos y seamos verdaderamente hijos tuyos. Te lo pedimos por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor esté con ustedes y con tu Espíritu. Que la bendición de Dios Todopoderoso, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes, sobre sus familias y los acompañe siempre. Amén. Que la alegría del Señor sea siempre nuestra fuerza. Podemos ir en paz. Demos gracias a Dios. Amén. Quiero llegar hasta tus pies benditos para implorar sobre mi vida entera la bendición que ampare mi alegría. ¡Auxiliadora, Madre mía! Y hasta el luz del momento de vida Pruego que ayudes con maternado Al creador que solo en ti confía Auxiliadora